Hola, soy Álvaro Fontera de Arraya Networks y en este vídeo vamos a ver cómo hacer installing con Instalatron. Habéis oído bien, installing con Instalatron. Todos nuestros planes de hosting con cPanel, todos, hasta los resellers que llevan Google HM y cPanel, tienen Instalatron, que es un autoinstalador de aplicaciones que, bueno, va bastante bien, la verdad. A mí me encanta y de hecho lo utilizo para desarrollo continuamente porque me es mucho más fácil que utilizar otras soluciones para installing, para clonar, volver, cuestión de cambios y demás. Evidentemente, no es la herramienta más avanzada del mundo, pero para la mayoría de los casos, para el 90% de las personas sirve y es más que suficiente. ¿Cómo hacemos installing con Instalatron? Pues nada, yo aquí tengo esta cuenta de hosting, de pruebas, ¿vale? Y tenemos aquí pues lo que viene siendo un sitio web. Tenemos Instalatron aquí abajo, ¿vale? Estoy con la interfaz antigua y nada, simplemente venimos aquí y vamos a clonarlo, ¿vale? Yo he creado un subdominio nuevo. Podemos hacer esto con un dominio, un subdominio. Vamos a crear la versión de desarrollo. Yo lo he hecho con un subdominio, que se llama dev.alvarofontela.net, ¿vale? Pero tú puedes crearlo con cualquiera. Voy a comprobar que esté funcionando, ¿vale? Ya está funcionando, está apuntando al nuevo hosting y esto está apuntando a una carpeta diferente, como ves. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a iniciar el proceso. Para iniciar el proceso, vamos otra vez a Instalatron y aquí pulsamos en clonar, ¿vale? Vamos a clonarlo al subdominio que hemos creado, ¿vale? En este caso, yo creé dev.alvarofontela.net. Entonces, el destino es dev.alvarofontela.net con HTTPS. Voy a sacarlo de la ruta y aquí me dice crear un staging site. Sí. Entonces, esto además de clonar, además de la simple acción de clonar el sitio, me lo va a gestionar como un sitio de desarrollo con posibilidad de sincronizar cambios, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo es. Entonces, marcamos esta opción y nada, dejamos que cree la base de datos automáticamente. No tenemos, a no ser que quieras ponerle algo, pero, ¿vale? Y clonar automáticamente esta configuración desde la aplicación web, ¿vale? Podemos gestionar algunas cosas más. Como ves aquí, podemos cambiar el nombre, la contraseña de administrador, podemos correo de administrador, el título y algunas configuraciones extra, pero yo automáticamente. Y una vez que hemos hecho esto, pulsamos clonar. Y ahora, pues, el proceso va a tardar más o menos tiempo dependiendo del tamaño del sitio web, ¿vale? A más tamaño, más tiempo. Esto siempre es así. Y aquí me ha creado este sitio web, ¿vale? Me lo ha clonado y esto es mi sitio web de desarrollo. ¿Qué pasa con esto? Imaginaros que yo estoy haciendo cambios, ¿vale? Bueno, aquí ya se ve el nuevo sitio. Estoy haciendo cambios. Voy a abrir este otro simplemente para que veas lo que voy a hacer. Aquí están los dos. Y, bueno, me voy aquí a esto y en la página de inicio voy a crear un... Bueno, voy a crear un... Una página de inicio de primeras. Voy a poner algo. Vale. Vamos a añadir esto. Y, bueno, y guardamos. Y, además, le vamos a... Vamos, lo que serían cambios, ¿vale? Vamos a cambiar esto por esto. Vale. Lo que serían cambios. Este sigue igual y este, pues, ha cambiado. Hasta aquí todo bien. Pero es que, además, voy a añadirle, pues, una nueva página. O sea, una nueva entrada. Vale. Y una nueva página. Para que se vea que es algo de contenido. Vale. ¿Vale? Estos serían cambios, en fin. Vale. Pues, ahora, me vengo aquí. Ahí está la troma otra vez. Y, ahora, voy a hacer una sincronización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, el origen... Esto es para volver a traerme un cambio. Pero yo lo quiero hacer a la inversa, ¿vale? Entonces, me vengo aquí y le doy a sincronizar. Entonces, el origen es precisamente la de desarrollo. ¿Vale? Donde he hecho todo eso. Que, de hecho, aquí me sale que está en estágio. Aquí tengo todas las tablas de la base de datos. Y, si se va a hacer un backup antes. ¿Vale? Yo siempre recomiendo hacer un backup antes. Simplemente, selecciono el origen. El destino, pues, es donde he hecho el... Donde le he dado al botón sync. O sea, la instalación, donde he dado al botón sync. Y, simplemente, pulsamos sync. Le he acabado, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacerlo al revés? Pues, muy fácil. Simplemente, ahora lo que he hecho es, es sincronizar desde aquí para aquí. Si quiero hacerlo de aquí para aquí, le doy aquí a sincronizar. ¿Vale? Y selecciono el origen. En este caso es la de producción. Y, simplemente, hago sync. Y vuelvo a esperar. ¿Vale? Esto es así de simple. Podemos sincronizar ida y vuelta. Simplemente, directamente, o sea, desde Instalatron y sin necesidad de preocuparnos de nada. Incluso, haciendo una copia de seguridad cada vez que hacemos el proceso para evitar, pues, tener problemas a la hora, digamos, de... Bueno, por si hay algo que nos lo hemos cargado, lo que sea, ¿vale? Esto es Instalatron, como he dicho, no es la herramienta más avanzada del mundo para Staring, pero sirve en la mayoría de los casos porque no se necesita ir más allá. ¡Gracias!